Y desde esta mañana funcionarios de la alcaldía que estaban dirigidos y además encabezados por el mismo alcalde municipal de La Paz hicieron vigile para resguardar los trabajos que se están realizando en el embobedado allí por donde está el templo de San Francisco. ¿Qué van a hacer? ¿Van a venir a destruir la ciudad? ¿No van a venir a dialogar? ¿No van a venir a plantear sus puntos de vista para ver cómo salimos de la crisis económica? Y nosotros, mire, estamos aquí con nuestra bandera blanca y cuidando el bien común que es el cuidado de los países. No les hemos prohibido que entren a la ciudad, que entren, que no la destrocen, que dialoguen y ojalá encuentren buenas cosas para la ciudad. Nosotros vamos a pedir, vamos a pasar las cuentas a los que el peso nos van a rajar la bóveda. O sea, realmente sería irresponsable. Yo he hecho conocer al señor Evo Morales mediante intermediarios. Ellos nos han pedido un lugar donde hacer su concentración. Les hemos sugerido la cervecería final y ahí están haciendo. Lo que no vamos a permitir todos estos días es que haya concentración sacada. De continuación también vamos a escuchar las palabras en realidad del discurso del expresidente Evo Morales cuando llegó a este mitín de protesta, quien da prácticamente un ultimátum a Luis Arce. 24 horas para que cambie de ministros. Me equivoqué, nos hemos equivocado, nos hubiera dicho presidente. En la primera parte, creo que no nos hemos equivocado, ganamos. Pero no lo podía entender cómo poder cambiar rápidamente. 8 de noviembre, el 8 de noviembre afuera como presidente. De nuevo posesión a su gabinete. Reduce el gabinete. El de mire cuatro ministerios. Reporte, comunicación, cultura y energía. Ojalá puede cambiar a esos ortodoxos conservadores. El que sabe realmente de la economía es el empresario, el comerciante, el transportista. Basta a la traición. Y sobre todo basta a la corrupción, a la protección, al narcotráfico y basta a la mala gestión. Y si el 8 quiere seguir gobernando, primero, en 24 horas que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros brujos, que cambian a los ministros, ministras, racistas, racistas. La ministra dice, miseria humana, anguria de poder. Diga lo que digan. Aquí está el poder del pueblo. Vamos a recuperar nuestra revolución democrática y cultural.